Hoy desperté, porque pensaba que estabas aquí Si tú supieras la falta que me haces, pero no estás aquí ¡Ay, cómo sufre el corazón chiquitita! Anoche te soñé, eras tan real Tu piel brillante como siempre, amor Pero desperté, como quisiera tenerte aquí Abrazarte, no dejarte ir Poder sentir tu hermosa voz, que me llena el corazón Como quisiera tenerte aquí Quiero que sientas a mi corazón Que está muriendo ya de amor Que solo espera por ti Parece amor que no pudo ser Las voces a la gasta Anoche te soñé, el corazón chiquitita Ni él, eras tan real Tu piel brillante como siempre, amor Pero desperté, como quisiera tenerte aquí Abrazarte, no dejarte ir Poder sentir, poder sentir tu hermosa voz Que me llena el corazón Oh, quisiera tenerte aquí Quiero que sientas a mi corazón Que está muriendo ya de amor Que solo espera por ti Por ti, dime tú Dime tú lo que pasó Porque murió nuestro amor Como le explico a mi corazón Él se muere de amor Por ti, por ti Por ti Dime tú 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 Dime tú